Ya casi las 6 de la mañana, no he dormido nada, otra vez velada Y no sé qué hacer, y no sé qué hacer Ahora que ya hay muy buena paga, las cuentas saltadas Me pregunto ahora qué, y ahora qué Siento como si fuera un dios, al que sé que un dios nunca podré ser Ahora son 10, ya no son 2, las patillas que me tengo que comer Desde que mi padre se me fue, todo es anochecer Él me cuida a mi la espalda, pero yo lo prefiero ver Para todo hay razón, y el dinero es la razón por la cual yo me alejé No respondo preguntas, no me gusta tener dudas, no me gusta tener deudas Hasta la saldada se apunta, pero tú eres un hijo de puta Mi madre ahora viuda, veo todos los días grises Ahora lograré todo lo que siempre quise Ahora que lo tengo y te me fuiste ¿Acaso es que Dios existe? ¿Será que solamente me bendices? Las lágrimas se caen, como hielo se derrite Pienso en mi viejo cuando prendo uno Recuerdo consejos, recuerdo sus chistes Pero estás en otro lugar Y yo sigo en el mismo mundo Dame unos segundos para pensar El porqué de las cosas pasaron así Dame unos minutos para recordar Contigo de todo lo que viví Pero no sé pa' morir Todos nacemos pa' morir Y yo he nacido pa' morir Nos faltan muchas pa' morir Tira una mena hasta el cielo Desde mi callejón Tira una mena hasta el cielo Cuando lo prendo yo Tira una mena hasta el cielo Por todo lo que partió Tira una mena hasta el cielo Oh 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 Gracias por ver el video.